Hoy es el día. Hoy es el día en que la MLB da a conocer la nueva cara de las Grandes Ligas. Entre varias opciones se encuentran los latinos Ronald Acuña Jr., Eli de la Cruz, José Ramírez, Vlad Jr., entre otros. Así que si quieres saber quién es la nueva cara de las Grandes Ligas y por qué, quédate en el video. Pues sí, señores, ya la MLB determinó que la cara de MLB de Show 2024 es nada más y nada menos que Vladimir Guerrero Jr. Siendo esto increíblemente una sorpresa para muchos, para otros no lo es, y es que Vlad viene de una temporada bateando solo 264 y conectando 26 cuadrangulares. También impulsó 94 carreras, lo que para muchos fue una pésima temporada para Vlad, pues todos conocemos que puede dar mucho más y es lo que esperamos ver esa temporada que viene. También hay que recalcar que de todas formas fue al juego de estrellas y que viene de una temporada anterior donde disparó 32 cuadrangulares. Ella es un jugador que ha repartido 48 honrones en una misma temporada. Es una bestia ofensiva ya probada. Por esto, y el amor de la fanaticada, no solo latina ni canadiense, sino todo amante del béisbol de las Grandes Ligas. Y es que es un jugador con una mínima tasa de rechazo. Y todos estos factores, junto a un guante de oro, un campeonato de derbi de cuadrangulares, un silba de slugger y tres juegos de estrellas, son razones suficientes para que la MLB, conjunta la PlayStation, decidan que Vlad sea la nueva cara de la portada del videojuego de MLB The Show 24, el cual fue presentado este martes 30 de enero del 2024. Y es que esto representa mucho. Así como lo fue Otani en el 2022, Tatis en el 21, Jazz Chishon en el más reciente, pues la MLB normalmente realiza una campaña publicitaria con el jugador elegido durante el resto de la temporada. Esto demuestra la gran confianza de la organización a Vladdy, ya que no viene de su mejor campaña ofensiva. En la presentación del juego, vimos cómo estuvo presente David Ortiz, también el cantante boricua Eladio Carrion y Vladdy Padre, en donde este último fue el que le dio la sorpresa a su hijo de que es la nueva cara de la MLB. Ortiz habló de la gran disciplina de Vladdy, que siempre busca mejorar sus habilidades en el campo, así acercándose a los más veteranos como el propio David, Pedro Martínez y su propio padre. Esto habla mucho de Vladdy Jr. También vimos una parte de su familia celebrando este hito de Vladdy y muchas personas de la comunidad donde creció, el inmortal Vladimir Guerrero Padre. Con esto, Vladimir Guerrero Jr. se convierte en el segundo dominicano en estar en la carátula del juego de béisbol más jugado en la actualidad. Esperamos que esto motive a Vladdy a seguir repartiendo bambinazos en la gran carpa y a demostrar lo que tiene con el bate y guante. De nuestra parte, los mejores deseos para la familia Guerrero en este 2024. Ahora con la firma del prospecto recién firmado Vladimir Guerrero, que es el segundo hijo del inmortal en ser firmado por un equipo de la MLB, el cual también esperamos verlo pronto en la MLB. Y me gustaría saber, ¿qué piensas acerca de Vladimir Guerrero Jr. y esta nueva carátula de la MLB? Estaré leyendo tu respuesta y respondiéndoles. Espero que les haya gustado el video. De ser así, no olviden darle like y suscribirse al canal. Si quieres un saludo en el próximo video, no olvides pedirlo en la caja de comentarios y activar la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video. Antes de despedirme, quiero saludar a nuestra suscriptora Melanie Gross y a nuestro suscriptor Adam S. Muchas gracias por el apoyo y no olviden que esto fue La Liga.